Rafa, ¿qué se siente salir otra vez en mi canal? Ah, no, pues no. Nada. Vamos a comer, por eso estamos grabando. Sí, 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 perdón. Bueno, vamos a hacer o vamos a preparar lasaña. Los ingredientes van a ir apareciendo o quizás lo ponga abajo en la descripción. Pero básicamente es lo que está en esta zona. Esa es de la ensalada. La iluminación. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es... Bueno, para empezar a hacer la lasaña es necesario que consigamos un kilo de jitomate o de tomate. No sé cómo le digan ustedes. Y lo que vamos a hacer es escalfarlos, escaldarlos. No me acuerdo cómo se llama el término. Creo que es escaldar. Lo único que se tiene que hacer es tener agua hirviendo. Vamos a hacerle una cruz aquí a los jitomates. Y vamos a ponerlos a hervir unos minutos, un minuto y medio para que se les levante la piel. Y ese va a ser el primer paso. Listo. Así nomás hace una crucecita aquí. Y después de hacer esto se va directo al fuego, al agua caliente. Rafa, ¿qué es escaldar? ¿Aquí? Sí. Rosar. Está rosado. O sea... Van a rosar los tomates. Se me ha terminado, pero no. Nada más se va a calentar para que se pegue. Ok. ¿Y qué vieron por qué? ¿Quién sabe qué es? ¿En serio? No quiero rosar. Lo dejamos un minuto aproximadamente. Es lo que estamos haciendo con los tomates. Exacto. Hay otra, dice quemar va a abrazar algo con un líquido hirviendo o muy caliente. Entonces creo que está un poco rara la definición, pero de aquí del lugar, pero esta es la correcta. Gracias a Google. Ahí está. Gracias Google. Ya se escaldaron los jitomates, así que vamos a sacarlos. Creo que esta es la parte más tediosa de esta receta, pero creo que vale la pena. Esto es lo que le da textura, sabor a esta receta que, les voy a ser sinceros, no es la original. Nunca he ido a Italia. La original lleva salsa bechamel, yo no uso esa salsa. Pero antes de criticarla, primero háganla y después dicen qué les parece. ¿Verdad? Bien, entonces lo único que vamos a hacer aquí con estos jitomates es quitarle la cáscara. No la queremos. Sí, sí está grabando. Y ya que les quitamos la cáscara así como esté caliente. Los puede poner en agua fría, pero aquí yo lo estoy haciendo así al bravazo. Y partimos a la mitad y tratamos de quitarle las semillas. De esta manera. Ahora se le digo que es la parte más tediosa y dolorosa del proceso, pero creanme, va a valer la pena. Entonces, eso hacen con todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, con los diez tomates. Bueno, ya terminé esto después de, ¿cuánto tardé? Como 15 minutos o media hora aproximadamente. Pero así deben de quedar. Entonces, esto lo único que hay que hacer es lo machacamos. Así nomás. Y después de que ya están medio machacados, vamos a ponerlos a freír con un poco de aceite de olivo en la estufa. Ahorita voy a limpiar, Rafa, ¿eh? Este cochinero es normal. Mi cara lo dice todo, ¿verdad? Entonces, se me olvidó que para antes de freír el jitomate, vamos a picar unos tres dientes de ajo. Más o menos finitos. Eso va frito con el aceite de olivo. Y gracias, Rafa, por jugar tanto con la luz. Y los jitomates. Le vas a provocar el impacto. Quiero ver que se rompa una uña ahí. No es cierto. Estoy grabando. Listo. Esto ya se va directo al fuego. Vamos a prender fuego. Vamos a poner unas... Dos cucharadas de aceite de olivo. Tres cucharadas. El ajo. Más o menos finamente picado. ¿Están nuevas? ¿Eran de decoración, Rafa? Sí. Pero ya no es finito. ¿Eran de decoración? Sí, también. No. Cosas de así. Ya. Bien. Y aquí le vamos a poner dos cucharaditas de azúcar. ¿Tienen azúcar? Vamos a cuchar una cucharada. Qué bárbaro, qué buena iluminación tenemos ahora Dos cucharadas Eso simplemente sirve para quitarle lo ácido al jitomate Y vamos a dejar sazonándose por unos 10 minutos Ya cuando estuvo estos 10 minutos sirviendo Se le agrega puré de tomate De este, puré de tomate condimentado También de esta, que ya viene también Más condimentada todavía Entonces ya con esta salsa no es necesario estarle agregando Hierbas de olor, más que albácar es suficiente O sea, agregarle un poquito más, pero ya con lo que tiene aquí adentro Con eso es suficiente Y vamos a mezclar Y ya cuando empiece a hervir es cuando le vamos a agregar la carne Ya empezó a hervir esto Entonces uno de los secretos mejores guardados de esta receta Es echar la carne cruda, pero cuando ya está hirviendo la salsa Mucha gente lo ha sofrido y todo ese rollo, pero no El secreto es echarla así Moverle Y que se cosa en la salsa Ese es el secreto Entonces hay que moverle, moverle Se va a ir desbaratando poco a poquito Y ahí va a quedar Ahí va quedando la salsa con sabor a carne Esta carne es Completamente magra Sin grasa Si quieren ponerle grasa no hay problema Pero así, cerciérense que sea de buena calidad Porque cuando no es de buena calidad Se empieza a hacer como Como que bolas en la salsa Cuando es de buena Va quedando así Se va desbaratando solita Y ahí la vamos a dejar hervir Aproximadamente unos 15 minutos Vamos a picar pimiento Este es el otro secreto también Para que la salsa quede buena En lo que está hirviendo la carne Con la salsa Hay que picar pimiento verde Específicamente pimiento verde No finitamente Pero si tratar de que quede finito Y esto se lo vamos a agregar a la salsa Y esto le va a quitar como que Bueno no quitar Quizás le va a dar el sabor A la salsa Aquí estamos picando dos pimientos Dos pimientos verdes Ya está hirviendo Se lo agregamos Removemos Y dejamos que empiece a hervir Junto con el pimiento Y la salsa Y la salsa debe de quedar así aguadita Porque he visto unas recetas Que está un poco seca la carne Pero en este caso Necesitamos que esté aguadita La salsa Vamos a dejar hirviendo ahí Aproximadamente Bueno a partir de aquí Vamos a agregar Ando acá Unos dos puñitos Y la vamos a agregar Aquí vamos a rectificar el sabor Le vamos a agregar un poquito de sal Ok ya conseguimos sal En la casa de Rafa y todo Menos sal y azúcar Vamos a agregar Sal de grano Un poquito de sal Diría esta señora Del canal de De mi cocina Ah no de su rancho Mi cocina O a su cocina No sé como se llama ese canal Y vamos a dejar hervir Esto aproximadamente Debe de estar hirviendo Una media hora Para que se sazone bien Para que esté buena Le podemos agregar Un vasito de agua Para que no esté tan espesa Porque si necesitamos Que quede un poquito caldosita Y eso es todo Ese es el secreto Para hacer la salsa perfecta De la lasaña Ok Y para darle el toque Del padrino italianini Vamos a agregarle Un poquito de vino A la salsa Que así lo dice el padrino En su película Bueno y el otro secreto Ya van varios secretos ¿Verdad? Es agregarle calabaza Esto es opcional Yo le agrego calabaza ¿Por qué? Porque la calabaza Le da Como que volumen A la salsa Le da sabor también Y este No sé Me gusta Me gusta agregarle Calabaza De preferencia Usen calabaza Zucchini Yo estoy usando ahorita Una calabaza No es zucchini Porque no conseguí Aquí en Orizaba Es difícil conseguir Calabaza zucchini Pero si ustedes Quieren conseguirla Es mucho Más recomendable Así en corte Brunois Jugos de Medio centímetro Y Ya que esté picada Ups Ya tiene la salsa Hirviendo Un buen de tiempo Se la agregamos Ya que se la agregamos No dejamos que hierva tanto Ya que Obviamente cuando le ponemos La calabaza Pierde un poco La temperatura Pero Ya cuando vuelve a tomarla Que empiece a hervir Le apagamos Porque no queremos Que la calabaza Se cose de más Porque cuando se cose de más Sabe rara Entonces no queremos Que pase eso Ahorita que empieza a hervir Le apagamos Y ya nuestra salsa Ya está lista La calabaza La calabaza La calabaza La calabaza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya se me llenó, ustedes ya saben, depende del refractario que tengan. Vamos a agregarle, yo compré queso mozzarella fresco, pueden usar queso mozzarella que no es fresco, no hay problema, se lo ponemos arriba. Como viene así como en, bien enterito así como en queso fresco, pues yo lo rebané. Lo voy a poner aquí arriba. Y aparte le voy a seguir poniendo queso gouda. Esto se va directamente al horno y esto horneándose debe de estar aproximadamente una media hora. Y vamos a esperar a que se gratine. ¡Suscríbete al canal! 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 es que el licor con un vino del 68